Diariamente tomamos decisiones, algunas más importantes que otras, pero ¿qué pasaría si estas decisiones te costaran la vida? Pues hoy lo descubriremos, si eliges la opción correcta, vives, si te equivocas, nos cuentas cómo es el cielo, si estás listo, comenzamos. Unos mafiosos han secuestrado a un hombre y lo han llevado a las afueras de una ciudad donde hay una casa sin corriente eléctrica. Como su familia no ha pagado el precio del rescate, tienen que matarlo, por lo que lo llevan dentro de la casa. Dentro hay cinco puertas y ellos le dicen que tiene que elegir una, pero todas llevan a la muerte. La primera es la guillotina, la segunda una silla eléctrica, la tercera es quemarlo vivo, la cuarta es morir ahogado, la quinta pegándole dos tiros en la cabeza. ¿Cuál debe elegir para salvarse? Deberá elegir la silla eléctrica. Recuerda que al inicio te dije que la casa no tiene luz eléctrica. Chicos, les quiero recomendar una página que he usado durante los últimos meses y que me ha hecho ganar con opciones binarias de IQ. IQ es un broker válido y gano mucho dinero cada día. Puedes ganar hasta mil por día. Solo tienes que registrarte, invertir una muy baja cantidad de dinero y recibir hasta un 90% de beneficios. Incluso tiene una sección para que practiques y aprendas lo fácil que es ganar dinero con esta página. También puedes descargar su aplicación. Les dejo el enlace en la descripción para que comiencen a ganar dinero de la mejor manera y la más fácil. Un hombre ha entrado a una cueva subterránea para investigar un mineral que se encuentra en ella. De pronto comienza a temblar. El hombre corre riesgo de que la cueva se derrumbe y muera aplastado. Así que tiene que salir rápidamente de ella. Enfrente de él hay tres cuevas que van a la salida, pero no es tan fácil como parece. La primera está llena de murciélagos. Una mordedura de ellos podría matarte. La segunda en su interior tiene un río de lava. Y la tercera contiene un gas tóxico. Con olerlo un poco podrías morir. ¿Cuál salida debe de elegir el hombre para poder escapar de la cueva antes de que se derrumbe? Respuesta. Si crees que todas las salidas podrían matarlo, estás equivocado. Puedes salir por la cueva por la que entró, que se encuentra atrás de él y es inofensiva. Un hombre viaja en un avión, el cual tiene averiada un ala y está a punto de caer. El hombre sabe que tiene que saltar si quiere salvar su vida, pero no hay ningún paracaídas. Debajo de él hay un campo, pero podría morir con el impacto. Y un lago con tiburones. El hombre ha saltado. ¿A qué lugar saltó el hombre para salvar su vida? ¿Al campo o al lago? Si crees que ambas opciones podrían matarlo, incorrecto. El hombre saltó al lago, ya que en los lagos no viven los tiburones, sino en el mar. ¿Lograste salvar tu vida? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale like. Suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.